La situación de las enfermedades epidémicas en Nicaragua refleja un aumento en cuanto a los casos de neumonía, malaria y dengue en la semana que va del 16 al 22 de octubre. A la fecha suman 1.753 casos de neumonía, lo que representa el 5% de aumento de casos comparado con la semana anterior. A esto se suman 100 casos positivos de malaria, lo que representa un aumento del 11% de casos con respecto a la semana anterior. Durante esta semana se realizó 161 muestras para detectar el virus de la influenza, encontrando 8 casos positivos, para un incremento del 14% en lo que se refiere a la semana anterior. Asimismo, se contabilizó 7.885 casos sospechosos de dengue y 635 casos confirmados, con un aumento del 18% de casos positivos en relación con la semana anterior y 21 casos confirmados de leptospirosis, dos veces más que la semana anterior. No se reportan fallecidos durante lo que va del año. Por su parte, la situación de COVID-19 en el país aumentó levemente los contagios. A través de una misiva, el MinSA informó que se reportaron 7 ciudadanos con coronavirus en la última semana. Cabe señalar que la semana anterior se reportaron 5 casos de SARS-CoV-2. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, el Ministerio de Salud ha atendido y dado seguimiento a 16.078 personas y han logrado la recuperación de 15.826 nicaragüenses. El MinSA detalla que en la presente semana no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID-19. Para Noticias 12, Luisa Centeno.